Un largo camino, 8 meses, ¿no? Sí, estamos abriendo, poniendo las cosas a punto. Y los riesgos son los de cualquier empresa que es imposible que esté cerrada 8 meses. Son los mismos riesgos que corren todos aquellos que han estado cerrados y que aún hoy tenemos muchos rubros cerrados todavía. ¿Cuántos empleados tiene el Gran Hotel? 13 en este momento. ¿Pudieron cumplir en la medida de las posibilidades durante este tiempo de parate? Sí, sí, con todo lo que marcó la ley. Además, bueno, tuvimos esa pequeña ayuda del gobierno. Y sí, sí. Sí, pero bueno, ha sido muy complejo. O sea, el pasivo del hotel no es la deuda ni que se pueda generar con un empleado. El pasivo es sostener las estructuras. ¿Y qué expectativas hay de cara a esta reactivación que se puede llegar a dar con el turismo que va a comenzar a circular? Mire, voy a hablar de lo personal. De mi parte, yo tengo buenas expectativas. No sé si va a ser la temporada la mejor, no, no creo. Yo creo que no va a salir tanta gente, no hay tanto dinero circulante, hay miedo. Bueno, hay un montón de indicadores a tener en cuenta. Pero quiero pensar que vamos a estar bien. Y ahora, hablando con la presidenta, sabemos que hubo algunos hoteles que no han podido sobrevivir a esta crisis generada por la pandemia. ¿Cuántos han sido en total y cuántos hay en la ciudad de Río Cuarto y la región? Dentro de la región no tengo información fidedigna de que haya cerrado alguno. Suponemos que sí, pero no tengo en este momento la información. ¿Por qué? Porque al igual que acá en la ciudad, hay estructuras que a lo mejor hoy todavía perduran cerradas y a lo mejor no van a abrir ni siquiera en diciembre. A lo mejor van a abrir en marzo o en febrero o no. No, entonces es una decisión de cada empresa, ¿sí? Por supuesto sabemos que algunos ya se han reconvertido o que han cerrado definitivamente. Y algún otro demorará un poquito más. Creo que un caso a poner de ejemplo es el Howard Johnson, que no estando el juego habilitado, el hotel tampoco ha abierto. Por lo menos hasta hoy, ¿sí? Así que bueno, eso lo vamos a ver con el transcurso de este tiempo. Sobre todo porque la temporada estaría comenzando en diciembre, así que ahí es donde se va a ver más o menos quiénes van a estar abriendo. Luego la fuerte, el paso fuerte de gente va a estar en enero. A lo mejor ahí abre algún otro. O tal vez alguna empresa determina abrir el año que viene o no abrir más. ¡Gracias!